Tras ser pospuesta por la pandemia de COVID, la arquidiócesis de Jalapa confirmó que será el próximo sábado 14 de noviembre, cuando se lleve a cabo la colecta anual de Cáritas, con motivo del Día de la Caridad 2020. Como Cáritas, su objetivo fundamental es compartir los bienes con los hermanos necesitados, pues entonces el 15 de noviembre es la jornada y nosotros el 14, el sábado, haremos la colecta. La Iglesia Católica destacó que este año resulta de mayor importancia obtener recursos ante el incremento de hasta el 50% en las solicitudes de alimento, hospitalización, medicamentos, análisis clínicos y estudios de gabinete, entre otros. Todo como consecuencia de la pandemia. Los organizadores de la colecta anual de Cáritas recordaron que cada año cuentan con el apoyo de hasta 3,500 voluntarios para realizar el boteo. Sin embargo, y ante la pandemia, en este 2020 esperan que a la labor se sumen no más de 1,500 colaboradores. La aportación que ustedes den a Cáritas, pues ayudará mucho. En este tiempo de pandemia, los gastos en los que más se han tenido es en salud y alimentación. Tan solo de abril a octubre, en los 54 centros de Cáritas parroquiales se dieron 20,000 despensas. La Conecta Anual de Cáritas se llevará a cabo en la vía pública y de forma ambulante. Los voluntarios recorrerán unidades habitacionales y áreas comerciales con sus respectivas identificaciones y sellos en los botes, a fin de garantizar que el recurso se destine para ayudar a los más necesitados. Elías Durán, Meganoticias.